Es un hombre sorprendente, nunca acepta que ha perdido Oye la mierda que he traído Oye la mierda que he traído Soy un niño bueno, corrompido por el ambiente Y si hay un dios, tiene dos gachos y un tridente Mientras más gente conozco más, quiero a mi perro y a mi gato Y poder volver a ser un novato No saber nada, no pasar lo que he pasado Estoy loco por todo lo que he soportado Mi rap es el mismo, el año es distinto Aparezco de la nada como Carlos Pinto Y pinto el mono, mejor que nadie en el micrófono Yo no bajo el tono, yo no decepciono Y ni ahí si no te agrada, madafuck Me salgo y a un cuarto, rimas en stock Soy un genio, a pesar de abusar de mis neuronas Sacudo la cabeza y todavía funciona En mi cráneo, decenas de temas acumulados Y ni me acuerdo lo que hice el fin de semana pasado Por volado me dejó mi novia Mi mamá me agobia Mi vecino me odia, me tienen fobia Y no cambio hijos de puta, deberían saberlo Que el mejor rap sale de un cerebro enfermo No saben que está pasando, la están viendo VIX HR se la está haciendo en el micro Yo armo el quilombo, dejo todo en silo VIX HR se la está haciendo en el micro Yo armo el quilombo, dejo su maqueta reducida en el cumbro Mi rima, sigue gorda, no está en régimen No me voy a teñir para parecerme a Eviden Perra, sé que no me pela el cable por no cambiar mi hardcore Por éxitos bailables, HR, vea tu y Nelly En que peli, pa' cagarse de la risa como el gato FELIX, payasos, los dejo de hocico abierto Por tratar de enseñarle de esto a un experto Yo hago rap, de lune a fomingo Chequealo, no suena ni español ni a gringo Mi gente levanta el chupi, yo brindo Lo veo pique buscando carrete y no me rindo Fácilmente no me doy por vencido Cuanto recorrido, buscando un quilombo perdido Kudum ya pasó por aquí Mira ese vitrio, totalmente ebrio Perdiendo el equilibrio con una de pisco Junto con mis colegas, mi abuela decía Ese niño no se sosiega Y señoras por ahí piensan que soy un sabandija Por ponérselo a su hija y no ponerle una sondija Yo pienso con la fija y que soy un cabrón La calle menos pro player de profesión Y sé bien dónde queda la chucha pa' que me manden de nuevo Me despido con uno, yo, perra, hasta luego ¿Saben qué está pasando? ¿Me están viendo? ¿Qué está haciendo en el micro? Yo armo el quilombo Me he conocido, me he visto el escombro ¿Qué está pasando? ¿La están viendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te vamos, pasamos a la body Lo que alcance llevamos pa' donde sea La hueá es vacilar Compartir con mi gente hasta no más dar Tuve suerte Tuve suerte ¿Qué está pasando? Quería puro charo una corta Marcaré juguete La ganas de fumar cohete Por mi parte sabes Nunca es suficiente Conlucrar sentimientos con alcohol y entupefaciente Sé lo que se siente Eso es despertar El hacha en la cabeza Hay nada que vomitar Solo antiáceo bilis Una mañana bis Y un delito en mi cama Amar el sermón de mamá Desequilibrado Estado de ánimo Peor Como el próximo episodio Chéter de mi bro Jefe del monipodio El borrachurro y el fumeta No hay más letra Plasmando En beats Mis memorias Mi saca de mierda Contra el piso Y mis victorias Yo nunca voy a parar Mira quien llegó Soy yo Rap de la puta madre calle Que no parió Plasmando En beats Mis memorias Mi saca de mierda Contra el piso Y mis victorias Yo nunca voy a parar Mira quien llegó Soy yo Rap de la puta madre calle Que no parió Se hr y no se anda con rodeos Que empiece el hueveo Merodeo de paranda Luego tambaleo Lo hago mejor que tu Y hasta cuando freestyleo Rapero al peo No estoy pa' tu huevo Te golpeo Sin necesidad de trompeo Solo palabreo Te noqueo Y me llevo el trofeo Me gusta el ajetreo Salgo de paseo Y si no hay quilombo Lo rastreo Creo buenas rimas Por cada vez que parpadeo No hay video Explicativo Por correo MCs buenos Los contai con los deos Dime que tal rapeo No te creo feo Culeao Tu a lo tuyo Yo a lo mío Si rapeara como mobo Estaría deprimido Son muchos años Son muchos años ya pasando Veo la porno ser el canapé Que se ve en bodas Poseo el flow No lo gané en un sorteo Me apesta alumbrarme Yo no valbuceo Por esta razón Ni siquiera bombardeo Mas solo creo En lo que oigo y veo Es el modo De ganar el respeto De todos Ser alguien Pa' poner en la pared Tu apodo Son heridas Que nos sanan con yodo Conejo bobo Estas en las fauces del lobo Que pasa No creo que no fluye Mi rap por el cemento Todo suje Con los dos pies Puesto sobre la tierra Entupido Se trata de originalidad Vengo controlando Una trencividad Que pasa No creo que no fluye Mi rap por el cemento Todo suje Con los dos pies Puesto sobre la tierra Estupido Se trata de originalidad Vengo controlando Una trencividad Metiste la pata Oye brother Soy el fin de tu juego Tu game over Puedo joder En cualquier instrumental Por aquí el enemigo Es retrasado mental Puedo detectar Tu patraña Y truco Mendejo Cualquier día Te sale el cuco La calle te observa Debes ser ágil Y hábil Para hacer dinero fácil Yo voy Por Olivario Santa Amalia Represento Todas las parafugas Enfernalia Mi barrio Es jugo Y malas tranzas Y yo un poeta A punto de perder La esperanza Que chucha es confianza Amor Amistad Los pendejos Aquí maduran Contra su voluntad La violencia En el aire Se puede respirar Cada fin de semana Hay una historia Que contar Que me dices Imbécil Aunque eres ser gángster Tienes menos pola Que un niño de kindergarten Vas solo Lejos de tu barrio En otra parte Va a malarte Y no va a venir tu mami A ayudarte Perra Tu no me engañas a mi Soy así como hardcore Con una vida de G Todo el diablo de business Rap Pichis Con colegas como Jackson O Hanamichi A colocarse A burlar a los Paco Por la calle Eludiendo el control policiaco Sacos de weas Por aquí Caen rápido Represento a mis perros Y los malos hábitos ¿Qué pasa? Los cruceros fuye Mi rap por el cemento Todo suje Con los dos pies Puesto sobre la tierra Estúpido Se trata de originalidad Rimo controlando Rimo controlando Una tren similares Los cruceros fuye Mi rap por el cemento Todo suje Con los dos pies Puesto sobre la tierra Estúpido Se trata de originalidad Rimo controlando Una tren similares Rimo controlando ¿Qué tal el humo, lindas? ¿Les gusta? Les cuida Excelente Cometí un gran error con usted Adivina que No sabes quién Mantiene el nivel al 100% CHR llega sin avisar Con una tonelada de flow al lugar Bitch Podría rapearte al oído Pero vas a creer Que soy un pervertido Que aburrido voy a ver pa' afuera Soy jugo, borracho Como cualquiera En carrete Con pete, cuete Etcétera Planeando hacértela Tambaleando Chester Va loco Por la vía pública No hay conversaciones Con perra Estúpida Puto Ya sé Pero paso Viola ¿Qué hace por aquí tan sola? Yo lamento Que no te gusten rap Pero que te guste Con llanta Yo soy un pati perro No tengo ni donde caerme Muerto Pero no me desespero Me concentro Quieres pleito Con el oriental tuerto Tengo el chao linza El gambo ya no experto No llegaré con flores a la cita No me gusta Tu cara bonita Me asusta Tu mirada es tramposa Es que eres una serpiente venenosa Tu galán hijo de puta No me comparo Señora Le puedo hacer un nieto de ojos claros No estudio En un instituto caro No tengo carro Apenas tengo una quina y un cigarro Para pasar la tarde Con mi compara Armando fiesta en grande Aunque no haya por qué celebrar Aquí estamos y no paramos de gozar Si no hay polio hay quilombo Si no hay quilombo hay porro Si no hay porro hay chupi Si no hay chupi hay pusi Si no hay polio hay quilombo Si no hay quilombo hay porro Si no hay porro hay chupi Si no hay chupi hay pusi Si te lo tomas muy en serio Perdona Es el chupi que altera mi hormona Nena eres preciada como un trofeo Adoro tu sexy meneo Cuando veo que lo mueves al son de la música Música Noches para nada lucidas Tus divas locas Yo colocao Colao a carrete que no estoy invitado En cuantas ocasiones habré rebotao Perro como yo no está connotao Cuento con un expediente manchao Seso derrochao Corazón parchao Chao limp perro No puedo más Me rindo Care tras no chao Vuelvo el domingo por la tarde Mi generación está enferma Nadie duerme y no dejamos que nadie más duerma Un MC legendario Uno que saque la cara por el barrio Con lo necesario Un genio liricista En la muralla En el frutti Armando pistas Manejo el PC Como un hacker Mi peña está Drogándose en Bucker C.H.R. Un super rapper Payaso Tu rap se va directo al guate Si no hay polio Hay quilombo Si no hay quilombo Hay porro Si no hay porro Hay chupi Si no hay chupi Hay pulsi Si no hay polio Hay quilombo Si no hay quilombo Hay porro Si no hay porro Hay chupi Si no hay chupi Si no hay chupi Si no hay polio Hay quilombo Si no hay quilombo Si no hay quilombo Hay porro Si no hay porro Hay chupi Si no hay chupi Hay buzi Si no hay polio Hay quilombo Si no hay quilombo Si no hay quilombo Hay porro Si no hay porro Si no hay porro Hay chupi Si no hay nada De nada Goddamn ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Marica, no tenis pola, solo un par de canicas Mi rap te vuela el trasero, pero como pata Como soto, con punta de fierro Uh, ahora, grita chabón Pero yo un gay con que es maricón Kudum, es instantáneo, espontáneo No lo espera y te quebra una botella en el cráneo Vete relajao por la piedra Es mi casa, son mis reglas Mi barrio, mi peña, mi plan, tu fin Y te fuiste con Jim Una canción dedicada a mis camaradas Los que amanecen con caña y no se acuerdan de nada Y no les importa ninguna puta huevada Dedicada a mi gente que siempre está colocada Una canción dedicada a mis camaradas Los que amanecen con caña y no se acuerdan de nada Y no les importa ninguna puta huevada Dedicada a mi gente que siempre está colocada Yo soy un super rapper, y más pálido de lo que creen Aún así tengo estilo, you know, sen Lo vivido en la calle me daba hablar Siempre hay un motivo pa' celebrar Pa' pasar con mi peña un momento grato El sermón, guárdalo pa' más rato que voy y trato No debo excusas por hacer lo habitual Solo a mí me va a pesar al final Y eso que un día fui un niño normal Que jugaba la pelota Hoy estoy todo el día fumando mota Y poco me importa si no me soportan Soy mejor con todo el mundo en mi contra Y así será hasta que me lleve la flaca Puto madafaka con mente de cloaca Andrés ha cambiado de un puto jueves Hoy jodo con todo lo que se mueve Reprogramado en formato de celibato Vacas viejas perdieron el olfato El tacto a la misma mierda puede irse Dios bendiga a las niñas de 15 Bella princesa me deja perplejo Piropos te lanzo por tu manso perejo Mi gente está de acuerdo con la iniciativa Hoy a la moción con pulgares arriba Una canción dedicada a mis camaradas Los que amanecen con caña y no se acuerdan de nada Y no les importa ninguna puta huevada Dedicada a mi gente que siempre está colocada Una canción dedicada a mis camaradas Los que amanecen con caña y no se acuerdan de nada Y no les importa ninguna puta huevada Dedicada a mi gente que siempre está colocada markapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapaapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Yo no rapeo solo por tener tiempo libre ¿Tú por qué lo haces niño? ¿Qué vas a decirme? Para sobresalir de tu tropa de ineptos No doy mi 500 por ti y por todo tu elenco De estos pencos en escena Todo bueno pa' nada, tienen buen gusto pa' vestir Pero en el mic bla 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 Que represento, represento y wea por el estilo Yo fuera tú, no dormiría tranquilo ¿Qué crees que hablo mucho? Me subestima A ver, cállame con una puta buena rima Ingeniosa y obesa como la mía Vengo a dejarte pálido, sin ánimo, con otra movía Tengo los beats, el mic, todo bajo mi control Bueno, y un pequeño problema con el alcohol Yo jamás tomo un labis cuando se me pasa un trago Checa mi rap pa' que vea y que sé lo que hago Un MC de calidad, con habilidad Tú eres un hit sin identidad, sin personalidad El micro es una responsabilidad Como follar o manejar en estado de piedad Sin duda podemos tener el micro en la mano ¿Por qué? Tenemos teo pa'l piano ¿Quiénes son? Lo sabrás, tarde o temprano Por cuánto color le damos, hermano Sin duda podemos tener el micro en la mano ¿Por qué? Tenemos teo pa'l piano ¿Quiénes son? Lo sabrás, tarde o temprano ¿O rimamos demasiado bien pa' ser ser humano? Tengo nueve puntos de vista, analítico Mi rap es básico, un clásico para idólatras Pero para ninfómanas ¿Qué está humanas? Son mis actitudes al coger el mic Agradezco estrechando manos después de rascarme las gónadas ¿A dónde vas? Con esa cara de pompa, fúnebre o funeral Dime dónde es el entierro que eres para enterrar Al parecer, entrar en tus nalgas al difunto alféretro Es bastante amplio, goza con el rap sensorial ¿Qué te propinas? El conjunto, todos psicópatas Tu hermana, su hombre de pandas Para que le encaje el compás de mis sílabas Chicas, encima dice el escala Bailaba mi perpunción como si fuera Lorenzo Lama Y la más puta, de las rimas del CHR se escapó Cuídate que lo besa y ya capo distraperillos ¿Quién tiene papelillos? Pregunta Demopro Y antes de que le responda lo besa Y es Enzis Castro Sin duda podemos tener el micro en la mano ¿Por qué? Tenemos teo pa'l piano ¿Quiénes son? Lo sabrás, tarde o temprano ¿Por cuánto color le damos, hermano? Sin duda podemos tener el micro en la mano ¿Por qué? Tenemos teo pa'l piano ¿Quiénes son? Lo sabrás, tarde o temprano Rimamos demasiado bien pa' ser ser humano ¿Quién está por aquí? Dime ¿Quién está por aquí? Claro Vamos Enzis con síndrome de Down En el primer round Caen abatidos con mi underground El soundtrack de mi vida, mi jodida rutina Rescato inspiración de entre las ruinas Mis rimas sacian mi secta expresión Castigan tu falta de dedicación Se nota que no soy sacado del montón Tampoco un weón de la serie de cartón En el deble Que toma esto por moda Los rompo y los recopo con pala y escoba Por la noche en mi alcoba Algunas ideas preparo Luego cargo el micrófono de rima y disparo ¿Quién está por aquí? Dicen que voy tambaleando en la cuerda floja No disimulo, mi mirada está roja Dejé sin hojas la Biblia de mamá Buscando respuesta entre quema y quema ¿Qué más da si un día compra y la pomá ¿Y qué haré si vuelvo a presentar un síntoma? Darme un tiro y fin Mi caso se archiva Ya no tengo excusas Me quedé sin chivas Rescato inspiración entre ruinas Un porro tóxico aliviana mi rutina Y si lo arruiné Más tarde ya veré Al infierno no sé Pero al paraíso no iré De seguro Son demasiados pecados Ya no acabo borracho Cada vez que hablo del pasado Y de nuevo me apuesto Viendo como ha pasado el tiempo Y como ha cambiado todo esto Nadie dijo que sería fácil Lo sé Lo arruiné Y que así no más fue Mierda No me hará perder la fe Sobrevivo Escribo Y sigo de pie Poner la ficha En insert coin Presiona start Prendete el join Voy de rebotoin Y no me doy por vencido Sé que no soy el huésped preferido No te conozco Nunca te he visto Lúcido Perfido Soy El perro más sucio Y sarnoso Yo siempre junto a mi socio Lo que me acompaña En este camino Tortuoso Lleno de sorpresas Y episodios fortuitos Que te dejan absorto En cortocircuito Soy un maldito Que aprendió todo a la mala Y aún así Llevo una sonrisa en la cara La gente me señala Ya va la mala clase Dirán Cada vez que pase Con un envase Novatos Hoy en mi casa Ten clase Yo me pregunto ¿Cuál será el desenlace? Nadie dijo que sería fácil Lo sé Lo arruiné Y que así no más fue Mierda No me harán perder la fe Sobrevivo Escribo Sigo de pie Nadie dijo que sería fácil Lo sé Lo arruiné Y que así no más fue Mierda No me harán perder la fe Sobrevivo Escribo Sigo de pie No, no sé ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay? Te pregunto Con mi grupo Me ocupo De mi asunto De todo un poco No confío en nadie Tranquilo voy Deambulando por la calle Saco el fallo Al detalle del paisaje Uno a uno ¿Qué piensan los personajes? Eso Que G Solo un niño travieso Paso A otro perro Con ese hueso Payaso Yo no pasaba por aquí Estaba aquí hace tiempo Dando el mal ejemplo ¿Quién podría? No hay competencia Soy un perro Con buen olfato Y experiencia Y con Todo el talento Que tú no tienes Echa o pimea En tu esquina No lo hueles CHR Un MC legendario Y traigo un rap Que apesta a barrio Underground Del subsuelo Soy de los que no Van pa'l cielo Underground Del subsuelo Soy de los que no Van pa'l cielo Underground Del subsuelo Soy de los que no Van pa'l cielo Underground Del subsuelo Soy de los que no Van pa'l cielo Así es No lo creías Ya empezaba en 1990 2004 es el año Los días se van No vuelven No lo sabías Esto es CHR Me importa una mierda Lo que pienses De mí Yo soy el MC Solo sé decir Lo que pienso Estar esto mal Sigo igual que en el comienzo Y La gente cambia Del cielo a la tierra Ya no reconozco A ningún hijo de perra Estoy solo aquí Estoy que tiro la toalla Necesito Un cogollo en la playa Y Seguir En que acabara este cruel juego De vivir Volví a mi raíz Agarré el lápiz No quiero tu pastilla Morfeo Mejor me quedo en la Matrix La realidad no me agrada nada Hay cosas que dejan mi intuición descolocada A veces Gente Que creía conocer Como a mi palma Veo como la ambición del mundo Les roja el alma Todo cambia Menos mi rima o pesa Tampoco mi marca preferida de cerveza Mi perro y mi barrio Siguen ahí Grupos de moda Pasaron de moda Y yo aún estoy aquí Con el micro encendió El cráneo retorció Y sin querer siempre ando metido en un lío De venganza o tranza o falda Solo soy yo mi puño y mi peña cubre mi espalda Mantengo la guardia Duras penas Nunca me falta una deuda o un problema Mi vida es una mierda y parece no importarme Estoy jodido y no quiero retirarme Tengo partners allá afuera en la calle En los que puedo confiar Al menos un poco y sé que puede cambiar Como sé que me va a llegar el día Y aún tengo ganas y energía todavía Sigo con una gran carga en la espalda En más de un enredo dentro de mi cabeza calva La vida se encarga De traerme desdilla Y yo vuelvo En forma de ficha Sigo con una gran carga en la espalda En más de un enredo dentro de mi cabeza calva La vida se encarga De traerme desdilla Y yo vuelvo En forma de ficha Sí, es lo que hay 2004 Bruto CHR Archivalo en tu cráneo Hijo de puta Así será siempre Por aquí ven que es la zona La Florida ¿Qué hay? ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.